Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer esta calabaza a crochet con dos medidas de ancho de 10 centímetros y un alto de 5 centímetros. Y los materiales que he utilizado para realizar la calabaza son aproximadamente 15 gramos de este hilo de 100% algodón que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 3 milímetros y la he tejido con un ganchillo de 3 milímetros. También vamos a necesitar una aguja de coser, unas tijeras y alguno sintético para rellenar la calabaza. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la calabaza y tenéis que saber que el patrón se teje en vertical y vamos a tener 6 vueltas que vamos a repetir en total 6 veces para las 6 protuberancias de la calabaza. Vamos a doblar así el hilo que forme un círculo con el cabo por debajo del hilo que viene del ovillo. Introducimos por el medio del círculo que se ha formado el ganchillo y sacamos hilo. Tiramos del cabo y así se nos forma el nuevo cordizo a partir del cual vamos a levantar 15 cadenetas. Así que envolvemos el ganchillo, sacamos 1, envolvemos el ganchillo, sacamos 2, 3, 4. Bueno, una vez tengamos las 15 cadenetas vamos a levantar una cadeneta extra que sería la altura del punto bajo y vamos a empezar con la primera vuelta tejiendo todos los puntos en punto bajo. Retrocedemos a la primera no, a la segunda cadeneta de aquí. Introducimos solo por la mitad de la cadeneta, sacamos hilo y cerramos los dos puntos. Este es el punto bajo. El siguiente, sacamos y cerramos 2, 3, 4 y 15. Vamos a continuar con la segunda vuelta, damos la vuelta y vamos a levantar una cadeneta otra vez y vamos a empezar con dos puntos bajos. Así que retrocedemos al primero, hacemos un punto bajo y al siguiente otro punto bajo. Luego vamos a tejer un medio punto que es envolver el ganchillo. En el siguiente punto introducimos, sacamos hilo y los 3 puntos que tenemos en el ganchillo los cerramos juntos. Bueno, el cuarto punto. Vamos a hacer en el cuarto punto un aumento de dos medios puntos. Así que envolvemos, introducimos, sacamos y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Ya tenemos uno en el mismo espacio. Otra vez un medio punto. Luego en el siguiente punto hacemos un medio punto más. Ahora, lo que vamos a hacer es continuar con un punto alto, envolviendo en el siguiente punto. Introducimos, sacamos, cerramos 2 y 2. Este es el punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de dos puntos altos. Así que hacemos un punto alto y dos puntos altos. Un punto alto en el siguiente punto. Y en el siguiente, hacemos otro aumento de dos puntos altos. Uno y dos. Este es el noveno punto. En el décimo punto hacemos un punto alto más, normal. Y nos quedan 5 puntos por delante, que serían el orden invertido por este lado. Es decir, primero un medio punto. Luego, un aumento de dos medios puntos. Uno y dos. Luego, hacemos otra vez un medio punto solo en el siguiente punto. Y terminamos con dos puntos bajos. Uno y dos. Y esta es la segunda vuelta. Continuamos. Damos la vuelta en la tercera vuelta. Vamos a repetir el orden, pero sin hacer ningún aumento. ¿Qué quiere decir? Empezamos con dos puntos bajos. Uno y dos. Luego, cuatro medios puntos seguidos. Uno, dos, tres y cuatro medios puntos. Luego, hacemos siete puntos altos seguidos. Uno, dos y siete puntos altos. Ahora volvemos a hacer cuatro medios puntos. Así que hacemos uno, dos, tres y cuatro. Y terminamos con dos puntos bajos. Uno y dos. Bueno, esta es la vuelta número tres. Y en la vuelta número cuatro y cinco vamos a repetir el mismo orden. Es decir, repetimos tres veces este orden. Y continuamos con la vuelta número cuatro y cinco. Otra vez de la misma manera. Bueno, repito otra vez el orden de la vuelta número tres, cuatro y cinco. Son dos puntos bajos, cuatro medios puntos, siete puntos altos. Otra vez cuatro medios puntos y dos puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es disminuciones en el mismo orden que hemos hecho los aumentos. Así que empezamos. Primero vamos a hacer dos puntos bajos. Uno y dos. Luego tenemos un medio punto en el siguiente punto. Y en la vuelta número dos era un aumento. Aquí vamos a hacer una disminución. Así que empezamos envolviendo el ganchillo. En el siguiente punto sacamos hilo y en el siguiente también sacamos hilo. Y cerramos todos los puntos que tenemos en el ganchillo. Luego hacemos un medio punto. Es decir, igual que en la vuelta número dos. Dos puntos bajos, un medio punto en vez de hacer un aumento. Hacemos una disminución y otro medio punto. Ahora llega el orden de los puntos altos. Primero hacemos un punto alto. Una disminución de dos puntos altos. Que es envolver, sacar del siguiente punto y cerramos solo los dos puntos. Luego envolvemos otra vez y en el siguiente punto sacamos otro. Y luego cerramos solo los dos puntos. Ahora ya tenemos dos puntos altos sin terminar y los cerramos todos juntos. Luego hacemos un punto alto y repetimos la disminución. Que es otra vez envolver, sacamos, cerramos solo los dos puntos. Luego en el siguiente otra vez envolvemos y sacamos y otra vez solo los dos puntos los cerramos. Y cerramos los tres puntos que tenemos en el ganchillo. Luego queda un punto alto más para terminar con el orden de los puntos altos. Luego continuamos otra vez con los medios puntos. Primero hacemos un medio punto. Luego hacemos una disminución de dos medios puntos. Así que envolvemos, introducemos, sacamos del siguiente punto. Introducimos y sacamos. Los cuatro puntos que tenemos en el ganchillo los cerramos juntos. ¿Cómo terminamos? Terminamos con un medio punto en el siguiente punto y dos puntos bajos. Y estas son las seis vueltas que se repiten siempre. ¿Qué quiere decir? Que ahora, mira de hechos, ya se está formando la protuberancia de la calabaza. Que tienen que ser seis iguales seguidas para que haga la forma de la calabaza. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la primera vuelta entonces. Pero la primera vuelta de los puntos bajos, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es solo trabajarla por la mitad por delante del punto. Así que levantamos. Mira, esta es toda la cadeneta. Esta normalmente la introducimos por medio de toda la cadeneta. Pero en este caso solo por la mitad. Sacamos y cerramos. Mira, solo por la mitad de la cadeneta, que es la hebra por delante. Y cerramos. Eso lo hacemos para que quede la línea entre las protuberancias más pronunciada. Y así quedan como más separadas una de otra. Así que hacemos la vuelta de los puntos bajos, la primera. Y luego la siguiente sería la segunda vuelta, otra vez con los aumentos. Bueno, esta es la primera de las seis vueltas, pero en total son siete vueltas de momento. Y en total tienen que ser treinta y seis las vueltas. O seis por seis, treinta y seis vueltas. Seis vueltas por cada protuberancia de la calabaza. Una vez tengamos la vuelta de los puntos bajos, otra vez nos toca la vuelta de los aumentos. Que empezamos con dos puntos bajos. Uno. Y dos. Luego nos toca un medio punto, un aumento de dos medios puntos y otro medio punto. Luego un punto alto, un aumento de dos puntos altos, un punto alto solo. Luego otra vez un aumento de dos puntos altos y terminamos con un punto alto más. Luego continuamos otra vez con los medios puntos, que son un medio punto solo. Un aumento de dos medios puntos y otro medio punto solo. Y terminamos con dos puntos altos. Y así vamos a continuar hasta tener las treinta y seis vueltas de la calabaza. Y continuamos. Bueno, así es como nos queda una vez repitamos las seis vueltas seis veces. En total son treinta y seis las vueltas y la última vuelta es de las disminuciones. Lo que vamos a hacer es cerrar ahora la calabaza y para ello vamos a cortar el hilo a unos treinta centímetros. Suficiente para poder trabajar. Por un lado podemos hacerlo con puntos deslizados por dentro, pero os recomiendo que lo hagáis con una costura. Simplemente cortamos y sacamos el cabo por medio del punto sin hacer ningún punto aquí de seguridad. Simplemente lo sacamos de esa manera y queda seguro. No se va a ir a ningún lado el hilo. Vamos a dar la vuelta de la calabaza. Es decir, esta es la parte derecho del tejido. La parte al revés queda con esas líneas por dentro que son las que hacen ese relieve aquí. Entonces por la parte al revés con una aguja vamos a coser los dos extremos del tejido con una aguja de coser. Eso es muy fácil. Simplemente lo que vamos a hacer es mirad. Buscamos por aquí por este lado la primera cadeneta que hemos montado aquí. Que es esta. Pasamos por medio. Luego por este lado vamos a buscar la mitad de la cadeneta que va hacia la parte derecho del tejido. Y pasamos. Luego buscamos por el otro lado otra vez el siguiente punto. Y otra vez solo la mitad de la cadeneta. Pasamos. Otra vez por aquí un punto. Y si todo va bien deberíamos de tener la misma cantidad de puntos por ambos lados. Así que simplemente con 15 puntos por cada lado deberíamos de terminar la costura. Bueno estoy terminando la vuelta y con eso vamos a terminar ya de utilizar el color de base o sea de la calabaza. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el color verde en este caso. Aquí estoy terminando. Aquí estoy terminando. Y los dos cabos que nos sobran aquí lo que vamos a hacer es pasarlos por medio aquí de la costura para perderlos. Bueno una vez tengamos las dos partes cosidas lo que vamos a hacer es dar la vuelta de la calabaza. Y vamos a continuar con el color verde y para ello vamos a pasar por medio. Mirad. En cada seis vueltas nos corresponden tres huequitos aquí. Uno, dos y tres. Por este lado uno, dos y tres. Entonces cualquiera de los tres, aquí vamos a introducir el ganchillo y vamos a traer el nuevo color. Vamos a hacer un nudo corredizo con el nuevo color. Entonces lo doblamos otra vez así que forme un círculo con el cabo por debajo del hilo que viene del ovillo. Lo introducimos por medio del círculo y sacamos hilo. Traemos al otro lado de la calabaza y vamos a levantar una cadeneta. Y luego lo que vamos a hacer es en cada punto de los tres, o sea en cada tres puntos aquí que tenemos, vamos a hacer un punto bajo. Así que saltamos al siguiente, sacamos y hacemos un punto bajo. Al siguiente otra vez un punto bajo. Entonces ya tenemos los tres puntos bajos que corresponden a estas seis vueltas por aquí. Luego, por aquí, las siguientes seis vueltas, un punto bajo, dos, en el siguiente hueco y en el tercero, otra vez aquí, un punto bajo. Así continuamos hasta dar la vuelta completa de la calabaza. Bueno, llegamos hasta donde hemos empezado a enganchar el hilo y aquí en la primera cadeneta vamos a introducir el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. Deslizamos, hay que apretar un poco para que se acerquen los dos puntos y luego lo que vamos a hacer es disminuciones de puntos altos. Así que primero empezamos con dos cadenetas, una y dos y en el siguiente espacio aquí, hacemos un punto alto. Esto equivale a una disminución ya que hemos levantado solo dos cadenetas. Luego en los siguientes dos puntos, otra vez una disminución de dos puntos altos envolviendo. Sacamos un punto alto sin terminar y otro punto alto sin terminar. Las mismas disminuciones que hemos hecho en la calabaza. Así que agarramos los dos puntos. Otra vez, un punto alto sin terminar y otro punto alto sin terminar y agarramos juntos. Así continuamos hasta dar la vuelta. Bueno, estoy terminando y veréis, si hemos empezado con 18 puntos ya que 3 por 6, 3 puntos de cada 6 vueltas que hemos sacado son 18. Luego, hemos disminuido todos los puntos por la mitad, entonces deberíamos de tener 9 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es, mirad, en vez de buscar la segunda cadeneta aquí, que es lo que le corresponde, lo que vamos a hacer es ir a la siguiente cadeneta aquí arriba y hacer un punto deslizado. De esa manera nos quedan 8 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es, mirad, vamos a abrir bien y los puntos que nos han quedado, vamos a hacer un punto alto en cada uno de ellos, así que buscamos cada punto y hacemos un punto bajo. Aquí, en el siguiente punto, otro punto bajo, continuamos, punto bajo, aquí otro punto bajo. Bueno, yo lo dejo en 4 vueltas, simplemente tejemos en circular 4 vueltas, lo que vamos a hacer ahora es cerrar el tallo, vamos a cortar a unos 10, 15 centímetros, no hace falta que sea mucho. Luego, otra vez, vamos a sacar el hilo del último punto y con una aguja vamos a cerrar. Y esta parte no hace falta que quede perfecta, ya que esta parte de las calabazas, o sea, el tallo nunca es perfecto, simplemente con una costura simple aquí cerramos. Hacemos un nudo de esa manera aquí y lo pasamos por el otro lado el cabo y con eso terminamos esa parte del tallo. Bueno, la otra parte de la calabaza la vamos a empezar otra vez de la misma manera sacando 3 puntos de cada 6 vueltas y luego vamos a hacer las disminuciones con los puntos bajos, es decir, de la misma manera que empezamos aquí, pero sin el palo del tallo de la calabaza. Solo hasta la vuelta de los puntos altos con disminuciones. Bueno, esa parte es la misma que ya os dije como al otro lado sin hacer la parte del palito. Y bueno, aquí en este momento en el que terminamos con las vueltas de los puntos altos con las disminuciones vamos a cortar el hilo y vamos a sacarlo otra vez por medio. Y ahora es el momento de llenar la calabaza. El hueco que hemos dejado es bastante pequeño pero suficiente para que entre el relleno. Bueno, no hay que llenar demasiado la calabaza, tiene que quedar suavecita y lo que vamos a hacer ahora es con una aguja pasar por medio de cada punto de los puntos altos aquí para cerrar el círculo que nos queda aquí por donde hemos llenado la calabaza. Pasamos por medio de todos los puntos y tiramos hasta que cierre del todo el círculo y con un nudo aquí muy sencillo cerramos. Y así es como queda la calabaza. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube donde también los invito a suscribiros. Es gratis. Hasta luego.